¿Qué tal amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Sin duda, una de las mejores noticias del fin de año fue la determinación de subir nuevamente el salario mínimo para 2020, con lo cual llega hasta 123.22 pesos diarios. Bueno, esto causó el beneplácito hasta de la Coparmex, que de plano no se lleva con la 4T. Pero mucha atención para los compañeros reporteros y fotógrafos de prensa, porque ustedes son de los más beneficiados. Deben ganar por lo menos 275 pesos al día. No está mal, ¿no? Aquí en la capital recién se presentó el plan de reducción de emisiones y ha habido polémica por varias de las medidas que se proponen para 2020. Pero una de ellas ha causado revuelo. La obligatoriedad del auto compartido de 7 a 10 de la mañana en vías de acceso controlado. Ya salió Andrés Lalluz, el secretario de movilidad, a decir que no va a ser así porque se suponía que nos iban a multar por andar solos en nuestro coche. Dice el secretario de movilidad que solo se van a hacer pruebas piloto. Por cierto, suena muy fuerte que él ya se va, ¿eh? Justo el día de Navidad, el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestó su preocupación por el aumento en la presencia de agentes de inteligencia y de la policía en torno a la Embajada de México en Bolivia. Para el 26 ya de plano era una queja por hostigamiento. El asunto sigue escalando. Hay nueve exfuncionarios de Evo asilados ahí y Marcelo advirtió que se va a presentar una denuncia en la Corte Internacional de Justicia, por lo que ya es de plano asedio a nuestra sede diplomática. Y por cierto, eso es territorio mexicano, ¿eh? Y cerramos con esto. Mire, es la Navidad que están pasando más de 1.500 migrantes que están en Ciudad Juárez, con temperaturas por debajo de los cero grados, esperando que le reciban su solicitud de asilo en Estados Unidos, en casas de campaña, los más afortunados, los demás a la intemperie. Sin embargo, mire también esto. Algunos niños de los que están ahí pudieron sonreír porque el equipo de fútbol de esa ciudad decidió llevar algunos regalos. Buen gesto. Ahí están los temas de la semana, pero a seguir para los próximos días. La tensión entre México y Bolivia que sigue escalando, ya demasiado de hecho, y la posible reunión entre cancilleres. También el seguimiento de las investigaciones por los incendios sucesivos en tres mercados de esta capital. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.